¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Un saludo para todos. Ahí vemos la tabla de posiciones. En la mitad de la cancha, dispuesta de la misma manera, con Boisesca, Icedo y Enzo... Momento de recordar. ¡Gracias! Enzo Fernández, tocado la pelota de Enzo Fernández. El ex Barcelone Getafe, Enzo Fernández. Allí viene el campeón del mundo, otra vez con Cucurella. Jugándola para Robert Sánchez. Allí se adelanta otra vez, intenta Cucurella. Aplica el freno Cucurella. Tocaba el español esa pelota, intenta responder por fuera, Enzo. Fernández frente a Julián. El que recibe y pivota aquí es Jackson. Se trata por medio para Enzo Fernández. Fale del ataque de Taylor. Interesante el arranque del partido. Interesante lo de Chelsea porque... Celeste con la pelota venía Doku. La metió en el área. Atento para cortaba Enzo. Se acaba bien Enzo. Corre para Oscar Jackson. Así tocaba Enzo Fernández. No puede llegar Gallagher. Si viene... Le desprende a Cucurella por un tema de velocidad y de sorpresa. Y además de altura le terminó ganando. No, además ¿sabes qué lo hace ganar el tiempo? Que sabe dónde va a caer la pelota. Claro, sabe. Muy bien, pero queda sin embargo para Julián. Tento Gallagher. Perfecto Gallagher, Enzo, que no puede rebotar en Rodri. Caicedo. Palsi. Toca Enzo Fernández. Recibe a de Caicedo. Viene el centro de Jackson. No pudo. Gallagher. Bien. Y viene el arquero firme de Arizona. Fue linda, fue linda porque encontró este despeje de Akanji. El intento despeje de Suizo. Pasó a tiempo de Akanji. Quedó dolorido Gallagher. Y te digo, muy dolorido. El toque de guardia. Le venía presionando Enzo Fernández. Le quedó la pelota Gallagher. Sturri. Perdió todas las posibilidades. Adentro de esa pelota. Buen control. Ese es un buen control de Enzo. Toca Enzo. Mete la pelota Gallagher. Falta contra Enzo Fernández. Tiro libre para el Chelsea. Sí. Retrocede Taylor en este caso. Y... Gallagher. Gran movimiento de Gallagher. Gran movimiento de Gallagher. Buen toque para Enzo. Cusco Urrano. Vaya Sterling. Abajo. Juega Julián. Este es Fouder. No pudo Fouder. Yes. El español pasó al ladito del palo. Enzo Fernández que quería por adentro. Aquí venía para buscar Enzo Fernández. El que la trae por aquí es Cole Palmer. Le pasó Rich James. Rich James. Adentro. Sterling. Gol, 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 gol. 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 Gol de Chelsea. Gol de Chelsea. Sterling. Hay quórum en el recinto. Levantan todas las... Caicedo. Enzo. No podía Enzo Fernández. Le quitó Fernández. James que toca. Se equivocó en el pase. Aquí le va quedando a Enzo. Rechazaba como podía. Igual aparece para aquí Enzo Fernández. Sterling. Cucurela. Enzo. En la mitad de la cancha. Cuando no puede presionar City. Recuperar. Enseguida descomprime. Sale. Activa. Contragaron movimientos lineales. Nadie le marcó una diagonal. Rubén Díaz. Sale para presionar por allí. Jackson. Bien por Enzo Fernández. Gallagher. Nicholas Jackson. Enzo venía solo por el medio. No lo vio. Tiago Silva. Allí venía jugando Enzo. La barrida arrastra con el brazo y se lleva la pelota. Puesta a punto futbolística lenta también, ¿no? Eso lleva tiempo, claramente. Pero el toque nuevamente venía para Enzo Fernández. Tocaba Cucurela. Atento Enzo Fernández. Lo empujaba Julián. Allí va el pase. Lo pone, lo tiene a Grilich. Juega Caicedo. Viene para Enzo Fernández. Toca Fernández. Sin falta. Se tiene que abrir Enzo Fernández. Descargó bien para Sterling. Sterling para Enzo. Pero muy largo. Están con 27. ¿Quién es? City, Arsenal, Liverpool. Pero City se está haciendo 30 ahora. Sí, por eso hacía. City 30. Probablemente lo retroceda a Gallagher, a la línea de él. ¡Gracias!